¡Buenos días! Bueno, ha sido una semana clásica previa a un partido importante más. Con la diferencia es que ese rival es el primer clasificado en la Liga. Y yo creo que eso siempre también es un plus de motivación. Nadie duda del nivel que tiene Betis, de que es el principal favorito para el ascenso. Pero, bueno, si ya en su día he tenido motivaciones personales por enfrentarte a grandes entrenadores, pues cuanto más motivador será visitar San Pablo, que es uno de los iconos de baloncesto en España y cantera y todo esto. La semana ha transcurrido en líneas generales con la normalidad habitual. Sí que es verdad que cada día quedan menos jornadas y necesitamos dar algún paso al frente ya definitivamente, ¿no? Y que realmente se vea esa evolución que estamos teniendo en el juego en el día a día. Estamos haciendo entrenamientos, yo creo, de alto nivel en cuanto a ejecución del juego y de sistemas. Sí que es verdad que hay momentos que necesitamos dar esos pasitos al frente también en el día a día, para que no sea simplemente un trabajo de lunes o de domingo a jueves por la mañana. Y hay que finalizar la semana el viernes a las 11 de la noche, ¿no? Creo que nos está faltando un poquito eso, la consistencia en general. Pero bueno, yo creo que ha sido una buena semana de entrenamiento. Evidentemente siempre se puede hacer mejor. Evidentemente siempre se puede esforzar uno más. Pero en líneas generales llegamos a una buena disposición. Aún así, bueno, hay que apretar bien los dientes y hay que apretar bien al personal, ¿no? Con respecto al rival, bueno, yo creo que para todos es más que reconocible la plantilla del Betis como, si no la mejor, probablemente, que para mí lo es, una de las dos mejores. Tiene dos jugadores, por supuesto, de un altísimo nivel en la competición. Para mí, nadie puede decir que no sabía que Dani Rodríguez para mí es uno de los principales jugadores de esta liga. Es el jugador más determinante en los últimos años o al menos en cuanto a poder tener un estilo de juego que te dé un ascenso, ¿no? Pero bueno, decir que el Betis solo tiene a Dani Rodríguez sería una falta de respeto absoluta, ¿eh? Podría nombrarlas a todos, ¿no? Desde los que conozco más como Pablo Almazán a grandes jugadores como Brople, Johnny Dean, Bor, Costa... Bueno, creo que todos los jugadores del Betis son de un altísimo nivel, ¿no? Y así lo están demostrando. Una de las cosas que creo importante en ese equipo es la cohesión que han tenido, la manera de gestionar los roles y la manera de implicar a todo el equipo en un estilo de juego muy determinado, con mucha intensidad, ¿no? Creo que ahí el batón de Olumuyiwa ha sido una de las grandes sorpresas. No por lo que hace, que ya le conocíamos bastante bien, sino cómo ha sabido gestionar eso curro segura, ¿no? Y bueno, vamos sin ningún miedo, con todo el respeto del mundo y la humildad del mundo, pero vamos con la intención firme de ganar, porque es cierto que llevamos ya unas cuantas derrotas consecutivas, pero yo nunca he ido a jugar un partido pensando que iba a perder de antemano, ¿no? A los jugadores así se lo hice, se lo he intentado hacer ver durante toda la semana. Así se lo hice ver después del partido de Valladolid, que es que parecía que ya habíamos perdido dos partidos por perder en casa contra Valladolid. Y nada, con la mayor de las ilusiones de conseguir esa ansiada victoria, que sí que es verdad que todos pensamos que es la que nos va a dar ese empujoncito que nos hace falta, ¿no? ¿Cómo se puede ganar al Betis? ¿En qué se puede inscribir para buscar un partido de ritmo bajo y tal? Bueno, Betis es un equipo que es capaz de jugar lento y es capaz de jugar rápido. Esa versatilidad que tienen sus bases, la verdad es que la domina a la perfección. Yo sin ninguna duda creo que hay que intentar frenar un poquito el juego en transición, claramente. Es un equipo que ocupa muy bien los espacios, que encuentra muy bien a sus tiradores. Esa es una de las principales cosas que tenemos que estar más atentos, ¿no? Y luego sí que es verdad que ellos tienen un juego de picando central que poca gente no tiene en la liga, no tiene un dominio del espacio en esa situación con Steinbrue y Dani. Insisto, Costa también, el resto de interiores también, pero especialmente ellos dos son los que a partir de ahí generan muchos juegos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que esas situaciones nos castiguen, ¿no? Pero empezar a mostrar las señas de identidad que vamos teniendo, ¿no? Empezamos corriendo mucho, después corrimos menos, después hemos corrido mitad de partido, hay días que sí, hay días que no. Entonces, vamos a estabilizarnos nosotros también en nuestro juego para poder intentar hacer daño al Betis, ¿no? Sí, sí, aparte de algún problema en la espalda de TJ, pero bueno, lleva arrastrándolo todo la temporada, o sea que no es algo nuevo para nosotros. Hemos ido cuidándolo en cuanto a cargas, en líneas generales el equipo está bien físicamente, aparentemente no tenemos ningún problema, digamos, médico. Y en cuanto a la altura sobre las cargas, bueno, Mario creo que lo lleva a la perfección, como siempre. ¿Y psicológicamente cómo estáis? ¿Se nota el... Psicológicamente es una de las cosas que más nos está costando. Es verdad que no somos capaces de dar el paso definitivo a la victoria, que nos está costando muchísimo. La verdad que estamos entrando en partidos de una manera muy óptima, pero a lo largo del partido nos está costando. Y luego es verdad que hay que... que los jugadores también, tanto los que estaban de otros años como los que están ahora, hay veces que no se puede jugar 25 minutos como antes y tienen que jugarse 17. O sea, esas son cosas que también tienen que entender y un día a lo mejor estará uno más acertado y otro menos acertado y hay que cambiar porque hay que intentar hacer cosas nuevas. Creo que tenemos una plantilla amplia, creo que tenemos una plantilla lo suficientemente completa como para que ese desánimo en algún momento que vamos teniendo y esas dudas que puede generar el no ganar, tenemos jugadores suficientes para levantarnos y jugadores suficientes para levantar al compañero. Y eso es algo de lo que debemos insistir cada día. Y hay que hacerlo. Y es muy importante hacerlo. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, el que K3 quiere va a un testo. Venti negros unidos son Cáceres. Unido son Cristina Uki burnupuadiu de la verdade. Un partido de equipo donde hace millar, la te suena, la, 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 h e suena, la cáceres. MÍ TAHPERES MÍ TAHPERES MÍ TAHPERES Mní TAHPERES MÁSI TAHTERES MÁSI TAHPERES MÁSI TAHPERES MÁSI TAHPERES MÁSI TAHPERES MÁSI TAHPERES MÁSI TAHPERES Más Reeve al startup o comercialたい que atablir en el rooftop.